Hasta el mayor polo productivo de Cienfuegos llegó el presidente de la República y miembro del Comité Central del Partido Comunista de Cuba, Miguel Díaz Canel Bermúdez. A casi 6.000 hectáreas y 48 máquinas de riego, SUPO asciende el patrimonio de la empresa agropecuaria Orquita en el municipio de Abreus. Allí se alistan 1.000 hectáreas, 700 destinadas a la siembra de frijol para la canasta básica y 300 para papa, cuya campaña comenzará en noviembre. En diálogo con los trabajadores de la Unidad Empresarial de Base Atención al Productor, Díaz Canel indagó sobre los resultados de colectivos laborales en las 36 casas de cultivo tapado y el aumento de sus producciones y utilidades. Junto al miembro del Buró Político y Secretario de Organización del Comité Central del Partido, doctor Roberto Morales Ojeda, departió con los obreros de la Unidad Básica de Producción Cooperativa Victoria de Girón sobre los beneficios de esta forma de vinculación del hombre a los cultivos. Un informe de la inspección del Departamento de Atención al Sector Social del Comité Central del Partido reveló insatisfacciones de los abregüenses, los altos precios, el desabastecimiento, la carencia de ambulancias y la inestabilidad en servicios como el eléctrico y de abasto de agua. Baja utilización de plataformas virtuales de pago, irregularidades en la tenencia y uso de las tierras y las contrataciones de productos agropecuarios, más de 5 millones de pesos en deudas a campesinos, trascendieron de este examen. Morales Ojeda reflexionó en la necesidad de fortalecer la vida interna del partido desde su base, el municipio, con el completamiento de los cuadros, sobre todo los de la UJC, donde también son bajos los nuevos ingresos. Si nosotros no crecemos y no tenemos buenos militantes, no tenemos mejor vida interna. Si nosotros no crecemos y no tenemos buenos militantes, no tenemos mejor vida interna, no vamos a poder convocar a las masas. Necesitamos en aras de fortalecer el papel del partido, el papel del partido que nada deja de él. Y el partido debe de estar en el centro de las principales preocupaciones de los militantes y de los pueblos en el centro de la UJC. También en esta visita a Abreos reconoció al presidente cubano buenos ejemplos. En Morquita se ve que hay una recuperación, la manera en que se han diversificado, la manera en que están usando la ecología, las áreas que están rescatando. Aquí hay una cultura productiva, aquí se ve los sembrados, están de una manera adecuada, se está trabajando muy bien el ciclo de rotación de las máquinas ríos. Y vimos una experiencia interesante también de producción de alimentos en la septiembre del 26 de julio, que además lidera un proyecto de transformación comunitaria, que es un ejemplo de lo que es la construcción socialista. Recorridos que se iniciaron con el año y continuarán el mes próximo en otro municipio cienfueguero. Ismari Barcia, Notisur.